Hola amigos y amigas mascoteros, bienvenidos a mi canal. Hoy les vengo a hablar sobre el Bulldog inglés, curiosidades y cuidados. Una de las curiosidades del Bulldog inglés es que es una raza canina originaria del Reino Unido. Una de las curiosidades del Bulldog inglés es que era utilizado en peleas de perros con toros, llamados Bulldog Batting. Hasta mediados del siglo XVII y ya en 1835 esta práctica fue prohibida. En la actualidad el Bulldog inglés es un símbolo de Inglaterra. A continuación les diré todos los colores del Bulldog inglés. Entre estos están el blanco, cervato, piedra, café y blanco, atigrado y blanco, rojo y blanco, café atigrado y café. Ahora a continuación les diré uno de sus cuidados que es el baño. Lo más recomendable es dejar de 2 a 6 meses entre cada baño. También depende de las preferencias del dueño y sobre todo del perro. Otro de sus cuidados es el cepillado. Se cepilla de 2 a 3 veces por semana, así se facilita el desprendimiento del perro frecuente. Otro de sus cuidados es la higiene bucal. Debes de comprarle un cepillo de dientes adecuado, visitar al veterinario para ver su dentadura y si identificas posibles problemas, debe llevarlo al veterinario. Estos problemas pueden ser mal aliento, depresión, dientes desalineados o descoloridos o incrustaciones de sarro amarillentos o a lo largo de la encía. Para hacer una correcta limpieza de dientes, debes de comprar cepillo y pasta adecuado para animales e ir todos los procedimientos de lavado y darle un premio al final. Este tipo de raza tiene algunas enfermedades muy comunes. Algunas de estas pueden ser sordera, sarna de modécima, bioderma y enfermedades dermatológicas, endocrínicas o neurógicas y otras más. Pero no te tienes que preocupar, con una buena alimentación influye muchísimo. Si le daremos pienso, tiene que ser de pollo y pescado de calidad. Pero que esto no te desanime para comprar un perrito de estos o adoptarlos. Hay muchas formas de evitar estas enfermedades como un ejercicio diario y que el perrito no aumente de peso. Espero que todos estos consejos para poner sus perritos bien y que siempre estén bien, les haya servido de mucho. Además, recuerden, si quieren adoptar uno de estos perritos, no se preocupen por sus enfermedades. Se pueden evitar y además, el Bulldog Inglés es un gran perrito de familia. Es muy recomendable para los niños, ya que es muy amoroso, cariñoso y fiable y predecible. Es una mascota para una familia. Bueno amigos mascoteros, aquí llegamos por hoy. Pero antes de concluir mi video, quiero darle unos saludos a Lisa Cortés. Espero que te hayan gustado mi video y a la like of Kira, espero que te haya gustado mi video y que lo hayas disfrutado. Y oh my golden dog, espero que les haya gustado a todos ustedes mi video. Por favor, no se olviden de dejarle un like, activa la campanita y suscríbete si te gustó mi video. Hasta la próxima.